Porque seguimos y no paramos Los palillos del Perú y Darwin Studio ¡Eso! Ahora que sabes que soy casado ¿Juras que ya nunca quieres verme? Ahora que sabes que soy casado ¿Juras que ya nunca quieres verme? Recorre en tu mente mi prenda querida Porque un día fui el amor de tu vida Recorre en tu mente mi prenda querida Porque un día fui el amor de tu vida Y como lo goza Milton Domínguez Allá en su llana Tarde tú llegaste a mi vida Me duele no hacerte feliz Tarde tú llegaste a mi vida Me duele no hacerte feliz Te ofrezco sí cariño compartido Hasta cuando tú tengas a tu marido Te ofrezco sí cariño compartido Hasta cuando tú tengas a tu marido Salud, salud Mátame cariño compartido Mátame cariñito mío Antes que te ve en otros brazos Mátame cariñito mío Antes que te ve en otros brazos Alegre partirías hasta el otro lado Porque no verías mi amor en otros brazos Alegre partirías hasta el otro lado Porque no verías mi amor en otros brazos Sentimiento de esa guitarra Con Hector Jiménez Y nos vamos por todo el Perú ¡Suscríbete al canal!